Y les agradezco obviamente a los arquitectos, Luciano Altuve y a Iván Kotsesniki por aceptar la invitación y tenerlos aquí presentes en Mundo Construcción. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿bien con la pronunciación? Dije... Casi, casi. Casi, casi. Kosenitsky, Kosenitsky. Lo escriben siempre mal y para pronunciarlo hay que tener un poco de... Bien. ¿Es ruso esto? Es polaco. ¿Polaco? Pero más o menos. Polaco, bueno, cerca. Cerca, cerca. Bueno, les voy a pedir que se aproximen un poco al micrófono y Luciano si querés bajar esos auriculares así no nos contamina la visual. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Con calor, trabajando y en obra, por suerte, ¿no? En este país hay que agradecer tener trabajo y trabajar de lo que uno eligió, ¿no? Que supongo será el caso de ustedes. Sí, sí, por supuesto. Y que lo hacemos con pasión siempre. Sí, bueno, es un poco la palabra en la que coinciden la mayoría de los profesionales que con vocación desarrollan en un país complicado. Pero bueno, insisto, es un privilegio que podamos trabajar de lo que elegimos y de lo que nos apasiona. Bueno, ¿cómo han vivido este año? Inolvidable. No diría... O sea, obviamente, por el costo de vidas, por el COVID es lamentable, pero bueno, no todo lo que nos pasó este año es olvidable o es lamentable. Y creo que un poco la idea que ahora ustedes van a contar nace de esta situación tan, no sé si extrema, rara, pero bueno, muy particular, ¿no? ¿Cómo ha sido este 2020 para ustedes que ya en este segundo programa de diciembre empezamos a despedir? Bueno, fue un año muy, muy intenso y marcado mucho por los meses que estuvimos guardados. El agradecimiento al productor mascarado por el café. Sí, acá viene un cafecito. Muchas gracias. Gracias. Sí, eso, digo, muy marcado por esos dos meses que estuvimos con las horas paradas, caminando por las paredes de nuestras casas. Pensando y no ejecutando. Claro. Y bueno, lo que nos trae aquí hoy en gran medida es producto de esos días de replanteos profundos, de decir, bueno, si se termina el mundo, al menos, quiero que me agarre con un par de proyectos que los tengo pendientes hace un montón de años, realizados, o haber hecho la prueba de ver qué pasaba. Sí, fue un poco una situación obligada de repensarse y, en algunos casos, reinventarse directamente. Sí, sí, a ver, lo que hicimos fue canalizar ideas previas que habíamos charlado, las potenciamos y daba el marco coyuntural para poder aplicarlas, ¿no? Un trabajo a distancia, la verdad estuvimos dos o tres meses sin vernos y sentar las bases de lo que íbamos a hacer a lo mejor dentro de tres años, adelantarlo. Y, digamos, la verdad que es un año atípico en todos los sentidos, en lo que nos pusimos a pensar que no pensábamos, pero que nos gustaba. Entonces, también eso es lo que le hizo atípico, es proyectar nuestro futuro, también, en cómo nos gustaría poder construir obras, poder construir casas. Muy bien, bueno, como a la mayoría de los invitados, de los socios, de los profesionales, se conocieron en la facultad, se conocieron en la universidad, y, bueno, ¿viene por ahí la historia? Sí, más o menos, con Luciano nos conocimos hace relativamente poco. Sí. Nos conocimos en ámbitos de militancia en el Colegio de Arquitectos. Mira, mira. Ahí tuvimos una experiencia de una lista opositora en el colegio que perdimos, como era de suponer, pero que, bueno, dio... Bueno, quedó la relación. Nos contactó entre un montón de gente, digamos, que teníamos afinidad en un montón de cosas, y, bueno... Sí. Sí. Nos reencontramos el año pasado, también, en un curso de etiquetado de viviendas. Sí. Y ahí es donde vimos que estábamos, desde un enfoque diferente, estábamos pensando una misma solución. Entonces, eso fue lo que motivó, también. Bien, ese fue el disparador. Sí. Si los teleoyentes son observadores, la remera de Luciano dice listas, ¿está bien? Casas inteligentes. Lista, perdón. Lista, lista. Lista, sin ese. Casas inteligentes. Bueno, y para eso lo convocamos. Lista, casas inteligentes. Alguien, el chiste fácil diría, si fueran tan inteligentes, no serían casas, ¿eh? Que creo que es el chiste, con los animales, ¿no? Con los perros, si fueran tan inteligentes, no serían perros. Pero bueno, lista, casas inteligentes. Entonces, ¿cómo surgió? Ya sabemos cuándo surgió y desde dónde traían eso en la cabeza, supongo que cada uno por motus propio y pudieron... Yo creo que el tema de la arquitectura móvil es como, no sé, algo que uno lo trae, no sé... Cuando hacés rasti, cuando sos niño, ¿no? Sí, sí, ver las casas rodantes, cuando uno se va de vacaciones y como flasheo, como qué bueno esto. Siempre todos quisimos tener un motorhome, a lo mejor. Claro. Sí, sobre todo de mirar esas películas yanqui donde se iba toda la familia, en otro país, o sea, acá no sé si se podría hacer con seguridad, pero esos viajes en motorhome, lugares paradisíacos, ¿no? Y después, no sé, de la facultad de ver así esos proyectos utópicos que desde la década del 70, de ciudades móviles, de casas que se movían por las ciudades, no sé, me acuerdo de los Archigram, los Rainer Banham, no sé qué era un tipo que armaba... Bueno, ahí ya no lo sigo, eso ya es temática. No sé, como esa cosa que uno piensa la casa como algo que está fincado en un terreno, digamos, y ya romper con eso, como que abre un universo donde, qué sé yo, justamente el bien inmueble pasa a ser un bien mueble. Entonces, ¿cómo empieza a hacer una casa? Se compra el terreno. Bueno, en este caso no hace falta tener un terreno para tener tu casa. El terreno puede ser prestado, el terreno puede ser alquilado. Entonces, bueno, como... Si un día te mudás, la casa te la llevas. Sí, exactamente. Totalmente disruptivo. Bueno, ¿cuánto tiempo hace que salieran...? Porque vienen de Viedma, vienen de Viedma, hicieron muchos kilómetros, salió todo bien, ya van a contar del viaje, la experiencia, pero ¿cuánto hace que están en el mercado? Porque esto es relativamente reciente, la pandemia inició en marzo. Desde hace unos pocos meses, seríamos una startup que está recién en la fase de startup. Bueno, toda crisis ofrece oportunidades y esta fue un poco una crisis que nos atravesó a todos y había que ver qué hacíamos con... La parte negativa ya la sabíamos, había que ver qué podíamos hacer de positivo. Es una situación que lo negativo, obviamente, que es la parte lamentable. En parte, perdón, lo que decías, también era la idea de cómo hacer para hacer una casa en una fábrica, digamos. Porque vos podés fabricar casi de todo, pero no escuchaste que se fabrique una casa y se lleve a un lugar. Entonces, también el concepto era de poder englobar todos los rubros, toda la cantidad de gente que trabaja en una casa, no importa el clima, no importa si llueve, que se pueda ir elaborándola con ciertos parámetros de tiempo y poder corregir, arreglar y hacer los finales de obra en un ambiente controlado. Entonces, eso era también lo de poder tener, que no tenemos que ir a arreglar una casa a un lugar o ir a terminar o llevar un ladrillo, sino que todo converge a un mismo lugar y de ese lugar sale un producto elaborado. O sea, eso es también el concepto que cambia, digamos. Estamos, es una casa completa, ¿no? O sea, fábrica... Fabricada. Claro, en fábrica. En fábrica, exacto. El tamaño que tiene la casa nos facilita poder resolver todo lo complejo que tiene una vivienda desde un tornillo para agarrar un herraje, una colocación de una abertura y todas las instalaciones. Debe pasar todos los rubros de una obra normal, hecha en un lugar y trasladada al sitio. Eso es lo disruptivo. Y también es lo que nosotros pensamos que facilita a nosotros estar encima de la obra, ¿sí? Poder estar todo el tiempo viendo. Sí, todo el tiempo en el detalle. Exacto. Y no tener que ir a obra. Claro. Estuvimos, los tres meses que estuvimos construyendo esta casita que mandamos ahora al sur, estuvimos ahí. Digamos, no es como cuando uno construye, no sé, en un terreno, uno va una, dos, tres veces por semana a la obra y en general uno llega cuando los errores ya están cometidos y es como, nuestro rol es decirle al cliente y esto salió mal. Es corregir el error. Claro. Nuestro rol es dar malas noticias. En cambio acá es otra historia, digamos, porque estamos ahí, digamos, y podemos estar ahí todo el tiempo. Se preve el error. A ver, diferencia entre container y prefabricada. ¿Cuál es para que ustedes lo expliquen? Está bien. Bueno, nuestra casa no es ni un container ni una prefabricada. Es una casa fabricada en el lugar. ¿Y por qué salimos y, digamos, nos queremos diferenciar de lo que es un container? Es porque las medidas que usamos para la casa es una, tiene 3.30 de ancho por el largo que querramos y no un container que nos produce un mundo muy acotado para yo adaptar el mueble y la vida al container. Entonces en este caso lo que queremos hacer es, por eso es que es una casa, digamos. Y con las prefabricadas, bueno, eso Iván, de hoy que estábamos charlando también, era lo que la casa sale entera y no por parte fabricada en un lugar. Y la diferencia es que la alta calidad, eficiencia energética y de los productos que tiene, que la diferencian con lo que nosotros conocemos en Argentina de casa prefabricada. Es una casa, digamos, económica, con baja durabilidad y esta es una casa que tiene atributos que hacen una buena construcción. ¿Es un modelo estándar o, o sea, se va a fabricar en serie estándar o puede modificarse? ¿Cuál es un poco la idea más allá de esta primera que...? Sí, la idea, digamos, es tener varios modelos... Más de un modelo. Sí, varios modelos que ya estén desarrollados previamente y que el cliente pueda elegir algunas cosas. Claro. Sobre todo terminaciones, líneas, no sé, de grifería... Claro. Por ejemplo, no sé, esta casa que mandamos ahora al sur iba a un lugar donde no había provisión eléctrica, entonces tiene paneles solares fotovoltaicos, que a lo mejor eso no es necesario en otro contexto urbano. Y después, bueno, la idea también es como que cada modelo apunte a un uso distinto. Esta que nosotros hicimos es como una... está pensada como una vivienda, si querés, de tipo de vacaciones, ¿no? Ok. Porque, bueno, una playa. Claro. Entonces, bueno, tiene como... no sé... Sí, la vivienda está pensada o adaptada a la vida que se supone se le va a dar en el lugar donde la casa se va a... Después tenemos, no sé, otro modelo ya desarrollado, que es más grande, son dos módulos, entonces como que eso ya tiene como una escala más de casa... Claro, más de casa para vivir. Claro. Con dos dormitorios, un baño más grande, un estar de cocina-comedor amplio. O sea, toda la gente que la vino a ver en el tiempo que la tuvimos en exhibición en la fábrica, todos se sorprendían de lo grande que es, digamos. Porque justamente por esto que decías del container, en general estas casas cuando están dentro de un container, va, hay un container amoldado a la casa, es esa sensación de los techos medio bajitos, las paredes medio angostas, y esto al revés, es como súper amplio, digamos, el espacio. Nosotros nos manejamos con la máxima medida que podíamos meter adentro del camión que la traslada, digamos. Claro. O sea, que es más que un container, tiene casi un metro más de alto y casi un metro más de ancho. Muy bien. Bueno, y la idea es, obviamente, más de un modelo. Sí, 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 sí. Y por varios usos de... Están dibujadas ya y, o sea... Sí, sí, sí. Tenemos dibujadas varias cosas, muchas más de las que seguramente... Podrán hacer. Haremos, después, bueno, dependerá un poco de la oferta. Es más rápido y más fácil dibujar. Sí, sí, sí. Es la parte más divertida. Menos estresante. ¿Cuál es el sistema constructivo que se utiliza? Bueno, la casa está construida, la estructura es de steel frame, sí, y después, bueno, tenemos toda la estructura lavada, porque viene con el piso, las paredes y el techo, todo es una estructura de steel frame. Steel frame. Y, bueno, las aislaciones que se planteó para la lista Cóndor, que le llamamos nosotros, son con gran capacidad de aislación, porque iba a un lugar en donde teníamos 32 grados bajo cero en invierno. Chequearon con... La llevaron a Viedma. La llevamos a Viedma, sí, en el campo ese, tiene más, una triple aislación. Un lindo desafío. Sí. Más que nada para aislar el frío. Sí, sí, tiene triple aislación de lana de vidrio, tergopor en el techo, más triple en las paredes, doble en los pisos, y a su vez, como nos gusta entregar cosas de calidad, hicimos el cálculo real, hidrotérmico, no a ojo, para poder que sea realmente eficiente la casa. Tiene etiqueta A de eficiencia energética. Exacto. Ah, ok. Es así, lo máximo aspirable para una vivienda. Dice que ahora hay una nueva normativa, que no sé si termina de entrar en vigencia o no, que todos los inmuebles se tienen que entrar con una etiquetada energética. Claro. Así como el aire acondicionado, te dice A, B o C, las casas tienen que tener lo mismo. Bien. Bueno, ¿cómo fue ese viaje a Viedma? Muy lindo. La verdad que fue un gran esfuerzo, pero lo disfrutamos, salió, la casa la instalamos desde que el camión llega, antes de descargar, llega al pueblo. Este es un pueblo a 30 kilómetros de Viedma, pegado al mar, en la desembocadura del Río Negro, tardamos una hora y media en anclar la casa a los pilotes y en un día terminamos de montar la casa. Es decir, esa noche se podrían haber quedado durmiendo en la casa. Y ese fue el reto también, de que la distancia nos hizo ver que teníamos que pensar más cosas de las que hubiésemos pensado si las tendríamos acá cerca. Y eso nos permitió resolver muchos detalles previos. Bien. ¿Cuántas horas de viaje el camión? Y el camión tardó dos días para allá y estuvo ahí cerquita. Dos días el camión. Bueno, un momento reconfortante, digo. Sí, sí. ¿Y quién adquirió la casa? ¿Quién compró la casa? ¿Y cómo fue esa transacción? Porque es la primera de un proyecto que están haciendo, digamos. Sí, como siempre la primera es alguien conocido, digamos. Claro, alguien que los conocía a ustedes. El cuñado de Vicky. Sí, se puede saber. Sí, sí, sí. Que es un ingeniero... Fíjate, mirá qué loco esto te voy a contar. El cliente es un ingeniero agrónomo que la casa la adquiere para llevar a un campo donde él trabaja. Claro, claro. Con la idea de que sea una vivienda rural, ¿no? Claro. O sea, que esté ahí la persona que cuidaba la casa y que él eventualmente iba a los fines de semana y se quedaba. Un mes antes de que esté terminada la casa, nos dice que consigue un terreno en la playa y que la casa se va a la playa. Para él. Para él, sí, claro. ¿Te gustó? Y la casa fue un terreno que no tenía nada que ver con lo que habíamos pensado en su momento. Claro, inicialmente. ¿Se entusiasmó? Esto que te digo que uno en general empieza a construir y que te compras el terreno, o sea, como que el sitio cuando uno piensa una casa es como lo más importante de todo. Claro. Esto como que a último momento la casa se fue a otro lugar. ¿Les dio gana de plantarse una casita en algún lugar de vacacional? Yo quiero uno en la playa, uno en la montaña. De acá, de acá, dos, tres años es mi objetivo. Una en la playa y una en la montaña. Una en la playa y una en la montaña. No es playa o montaña. ¿Viste? En el pimpón te dicen playa o montaña. Bueno. No, hay dos objetivos. Una en la playa y otra en la montaña y el mío es una en cada provincia. ¿Una en cada provincia? Ah, bueno. Es más ambiciosa. Pero bueno, pero si tenemos las dos primeras. Bueno, yo creo que podrían arrancar. Coinciden en un lugar de montaña, coinciden en un lugar de mar y se la van prestando. Vacación de invierno, vacaciones de verano, causa bola, o sea, yo de tal son socios, tanto bien. Y si en algún momento la casa está libre, bueno, por ahí invitan a los muchachos de Mundo de Construcción y vamos y la probamos. Sí, sí, vamos y la probamos. Bueno, ¿cómo es la vida útil? ¿Cuál es la vida útil de ese inmueble? La vida útil es como cualquier vivienda en steel framing, digamos, son materiales muy durables, la estructura de acero galvanizado, que es la banca Añares, como decía Luciano, bueno, todas las aislaciones hacen que el consumo energético sea bastante bajo. o muy bajo, digamos, de categoría A, digamos, la casa hasta produce su propia energía. Claro. Entonces, digamos, a lo largo del tiempo es una vivienda que es muy eficiente, ¿no? Sí, supongo que puede requerir el mantenimiento de cualquier inmueble que puede tener alguna situación de reparación. Eventualmente, cada tanto tendrán que... Pintura... Pintura... Pintura, qué sé yo. Tal cual. Bueno, ¿cómo se aísla? Que es un tema importante. Obviamente tuvieron que... Esta primera se puso en un sitio donde la mínima ha pasado a los 30 bajo cero. Luego también, el calor es un tema a aislar también. Sí, ahí en la playa donde lo pusimos, creería que puede ser un poco más alta la temperatura, pero va a ir a un campo. Y lo que te decía antes, tiene una cuádruple aislación en el techo y triple en las paredes, más la protección de lluvia, y a su vez es una fachada ventilada en la terminación, con lo cual mejora las condiciones térmicas porque siempre tenés aire que te va enfriando la casa, ¿no? Entre la pared estructural y la terminación exterior. ¿Cómo se instala? Bueno, en Viedma sopla el viento, el sur argentino. ¿Cómo se instala? Con buen clima. Porque no hay cimientos, o sí. Sí, hay... Eso, bueno, son esas variables. Digamos, hay como distintas opciones de... De instalación. De instalación, digamos, la que usamos aquí en Viedma fue pilotines. Claro. Que fue la única obra que se tuvo que hacer en el terreno. Se montaron ocho pilotines con una varilla roscada. Entonces la casa se enhebra en esas varillas, se pone una tuerquita y ya quedó. Digamos, esa es toda la instalación después. Hay otra opción. Si la casa se piensa en moverse más seguido... Perdón. Te vamos a dar agua, Iván. Sí, por favor. Te vamos a descansar y te vamos a dar agua. Sí, sí. El aire acondicionado me seca un poco de agranda. Bueno, si se piensa en moverse más seguido, se pueden hacer lo que se llaman muertos de hormigón, que son como unos cubos de hormigón que se apoyan en el terreno previamente nivelado y la casa... Y eso te los podés llevar, digamos, con la casa. Entonces, se bajan los muertos de hormigón, se ponen la casa y cuando te la querés llevar, te ponés la casa en el camión, te llevás los muertos de hormigón y los bajás en otro lado. En ese caso no hay ningún tipo de terreno en la obra más que nivelar y compactar el terreno. Que es como mínimo. Podríamos decir que ahí el 100% de la casa es recuperable y trasladable, ¿no? Una casa pasiva. Y ni siquiera te quedaría marcas en el terreno de esa forma. Muy interesante. ¿Dónde la están fabricando en Rosario? Si es que están fabricando en Rosario. Tenemos nuestra fábrica acá, Oroño y Uriburu. Ahí tenemos... O sea que se pueden ir a ver las casas ahí. Bueno, ahora no tenemos ninguna exhibición porque se fue esto, pero... Claro, por suerte la primera que hicieron ya se vendió. Se fue. Arrancaron bien. Tenemos otra empezada ahí. Sí, sí. Que, bueno. Si yo encargar una casa hoy, ¿en cuánto tiempo la producción les permitiría entregarla? Esta que se fue, salió en tres meses. En tres meses. Nuestra... Pero fue la primera. Uno supone que de acá en adelante los procesos se van a hacer. El plan nuestro es que de acá a un tiempo podamos hacer una por mes. Una por mes. Y una vez que esté aceitado, en el taller nuestro podemos producir hasta tres simultáneos. En simultáneo. Tenemos el espacio físico para hacer tres. O sea que, bueno, por eso. Estamos arrancando. A medida que el negocio vaya creciendo, la idea es... Obviamente. ¿Qué materiales utilizan? Porque me parece que eso hace, obviamente... Luciano, hablabas de la calidad. Sí. Que, bueno, la calidad obedece al precio de los materiales, de los insumos y, en este caso, de la materia prima. Sí. En un momento complicado de producción del país, ralentizado por la pandemia, donde también la importación de algunos componentes estaba complicada. Supongo que, a lo mejor, esos tres meses también se vieron un poco alterados porque lo que necesitaban por allí no lo disponían cuando lo necesitaban. Y, bueno, ¿con qué materiales se hicieron esta primera? Bueno, el núcleo principal, que es de SteelFrame, la verdad que ahí no tuvimos problema. Trabajamos con una fábrica, el centro de chapas Rosario, que empezó a fabricar este sistema acá en Rosario. El exterior es chapa sinusoidal de gris y todos los interiores son de madera. Lo que sí, lo que vos decías es que la calidad de los productos es que todas primeras marcas, digamos, no sé si se puede nombrar las marcas. Sí, no hay problema. Después le mandamos la factura a la publicidad. Sí, sí, que a nosotros también. Todo lo que es Johnson, FB, Ferrum, digamos, trabajamos con primeras marcas de eso porque lo que optimizamos es que la casa está en distancia y nosotros queremos que todo lo que esté sea de primera, que el cliente disfrute de eso. Las terminaciones interiores son un revestimiento de madera, fabricamos los muebles, fue con las camas, los muebles, todo. Ya fue moblada. Sí, ya fue moblada la casa. Y ahí sí, hagamos el chivo de Margaro que nos hizo los muebles, que hizo un laburo espectacular. Ahí tenemos arquitectura del mueble. Arquitectura del mueble. Así que si el amigo ingeniero de la casa en la playa tenía un colchón, ya podía dormir. Antes de venirme a Rosario cayó con los colchones, me dijo, lluvame a poner los colchones, chau. Después los colchones puestos. Viajó con los colchones. No, 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 cuando estábamos ahí, antes de que nosotros nos volvamos, cayó la obra con los colchones, lo llevamos a poner los colchones, puso a él las sabras. Sí, sí, de hecho esa noche ya nos llegaron fotos, que había plantitas adentro. Sí, mirá vos, mirá vos. Bueno, ¿cómo se entrega la casa? O sea, obviamente va en camión y cómo es la situación de preinstalación, digamos. Bien, yo voy a decir una cosa después si querés explicar cómo se entrega. La casa se entrega lista. Claro. Entonces, ahí está el tema, podés usarla. Lista casas inteligentes. No te hace falta nada para poder entrar y usar la casa, desde lo que te dije, grifería, sanitario, hasta las camas, los muebles. Sí, sí, hasta heladera llegó esta. La heladera estaba adentro. Salamandra. Viajó con heladera y salamandra. Sí, sí, las luces estaban puestas, el termotanque estaba puesto, todo. Sí, todo el sistema fotovoltaico. El sistema fotovoltaico se lo instalamos allá, viajó con la casa adentro, todos los muebles, separador de cubiertos. Cama, mesa, todo. Impresionante. Perdón, yo hasta encontré las bolsitas de residuos y el tacho de basura que ya estaba ahí. Hubo sorpresas. Bueno, está bien. Lista casas inteligentes, la palabra lo dice. ¿A qué lugares pueden trasladarse y preguntarles si ofrecen, obviamente flete de traslado, porque no todo el mundo tiene por allí acceso a confiar en que te lleven una casa mil kilómetros y te la entreguen en condiciones, digo. Es un tema, el traslado y cómo solucionan eso que no es menor, digo. La logística, bueno, más vale que la tercerizamos, digamos, una empresa de acá, Rosal, no sé si se puede decir. Sí. Después avísenle que le van a llegar facturas. Le van a llegar facturas a todas las marcas. No, aparte porque me reclamaron que la primera publicación que hice en Instagram no los había etiquetado, así que vamos a nombrar. No hay problema. La gente de TSM que hicieron muy buen laburo, sacaron. Son rosarinos. Son una empresa acá que, bueno, ellos tienen grúas y camiones y cosas que para nosotros es como un mundo nuevo, digamos, porque uno no suele lidiar con eso en la construcción. Claro, claro. Y ellos, bueno, se ocuparon de sacar la casa hasta la vereda, de subirla con la grúa arriba del camión, de llevarla hasta Viedma y de bajarla e instalarla en la casa. Bien. Supongo que el servicio, el costo del servicio debe ser proporcional a la cantidad de kilómetros. Claro. Sí, sí, sí. Una cosa es que te la pidan en FUN, otra cosa es que te la pidan en Viedma. ¿Se puede ampliar la casa? Supongamos que crecen los enanos y lo que arrancó como una parejita en la playa. Claro. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Sí, justamente el concepto es de arquitectura modular. O sea que todos estos módulos se pueden ir anexando unos con otros y crecer como si fuera un Lego, no sé, un juego. Claro. ¿No? Sí, lo que el terreno permita puede modificar. Puede seguir creciendo. Puede seguir creciendo. Tenemos nosotros algunos diseños, no sé, de oficinas, por ejemplo, que admiten, no sé, ir acoplándose, entonces a lo mejor al principio hay el espacio para cuatro puestos de trabajo, después se puede escalar, se puede poner una sala de reuniones, se puede poner la cocina, no sé, como ir sumando funcionalidades con nuevos módulos. Muy bien. ¿La conexión de servicios? Es un tema simple. Sí. Lo que es desagües depende del terreno, si tiene acceso a la red cloacal o si no, bueno, hay que poner un biodigestor, que básicamente es un pozo en la tierra, y digamos, es algo que en unas horas de laburo se resuelve, y se conecta un caño de salida de la casa y ya está. Listo. Después la provisión eléctrica, igual, hay que enchufar un enchufe y ya la casa se prende como si fuera un electrodoméstico. Es que en la casa está todo resuelto, lo de la casa solo es conectarse a las redes que tenga, que necesite, que tenga. Igual que el agua. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a lo más importante para el cliente. Hablemos un poco de costos, son accesibles, son baratas. No, quizás se amortizan con el tiempo, porque esto de la sustentabilidad, la tecnología cuando llega es como cara, hasta que, bueno, se hace más de consumo masivo en el mercado. Y, bueno, en este bendito país donde el dólar en una semana te aumenta 20 pesos, ¿cómo puede alguien que está interesado pagar esta casa si tomó la decisión y está convencido de que la quiere o que la necesita? No, lo primero, digamos, no es... La verdad, son caras... No es un producto barato. No es barato. No es un producto barato. No es barato. Depende con qué lo comparemos, ¿no? O sea, tal vez el metro cuadrado es un poco más caro que el metro cuadrado, no sé, que te pasa en una constructora para hacer una casa en un terreno. Pero, bueno, tiene como un nivel de terminaciones mucho mayor que una casa, digamos, porque eso lo entregamos con todos los muebles. Tiene propiedades como esta que te digo, que la podés mover de un terreno a otro, que una casa tradicional no lo podés hacer. Sí, sí. Que eso, digamos... Te la llevas. Claro. Te la llevas. Entonces, digamos, toda la estructura de la casa está como reforzada para bancarse ese movimiento, ¿no? Y la verdad que se la bancan. Ha pasado durante la instalación que medio que se inclinó en la grúa y nosotros dijimos... Y perfecto, ¿no? No sé, partió un vidrio o nada. Y se inclinó, no sé, unos 20 grados. Sí, sí. Y nosotros medio que sudábamos. Pero... Digamos, la estructura anda muy bien, está todo calculado, digamos, hay todo un laburo de ingeniería y eso. Si calculás con la calidad de productos, que esta casa fue con aberturas de PVC, que es lo mejor que hay en el mercado, vidrios laminados 3 más 3 y DBH, porque justamente había que acompañar también toda la parte térmica con esto, si no hacíamos agua por ese lado, entonces tenía que ser de esta forma. Si lo comparás con un monoambiente o en la misma cantidad de metros, va a ser más barato que tener un monoambiente en un edificio. Te ahorrá el terreno, básicamente, digamos. Y nos pasó pensar eso, que podés comprarte tu casa antes de tener el terreno e ir alquilando un terreno. Bueno, la verdad que empezó como... empezamos a divagar en esa barra y se nos dio que la primera fue así. Espera vos. Bueno, algo que no les haya preguntado, que consideren por ahí interesante destacar o remarcar. Si no, los libero, así no se enfrían las pizzas. No, 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 más que nada era, bueno, también que estamos Iván, yo y Victoria Figueroa y Martín Álvarez somos ahí. Sí, bueno, y los... Los padres de la criatura. Y los hermanos Moya, que son ahí los que le estuvieron poniendo el cuerpo y las manos, que la verdad que hizo un laburo impecable. Sí, sí. Que también, bueno... Tenemos un buen caudal humano de producción, que eso hizo que también salga como mejor de lo que esperábamos. La verdad que de la vuelta de Vietma lo que tenemos es más enchufe. En vez de estar cansados, estamos más pilas con esto. Mirá, mirá que interesante. Bueno, yo les quiero agradecer, los quiero felicitar, la verdad que me parece muy interesante este concepto, esta posibilidad, esta oportunidad, esta variable habitacional en un país que tiene un déficit habitacional y donde mucha gente no tiene acceso a la vivienda. La verdad que hoy alguien pueda vivir en esa casa, en Vietma, y fue pensada, desarrollada y viajada por Rosarino. La verdad que me parece como mínimo felicitarlos y desearles el mayor crecimiento y el mayor de los éxitos con Lista Casas Inteligentes. Y el saludo para Julieta Reynol, que me permitió tenerlo, les agradezco. Hicieron un largo viaje, pero bueno, creo que valía la pena que vengan a contar un poco esta experiencia. Así que, bueno, las puertas de Mundo Construcción abiertas, cuando tengan por allí otro modelo y algo para contarle a los teleoyentes y potenciales clientes, renovamos la invitación. Bueno, afuera tenemos las pizzas antes de que se enfríen. Ah, la verdad lo de las pizzas. Es verdad lo de las pizzas. El agradecimiento a Luciano Altuve y a Iván Kosenitsky. Ahí bien, muy bien. Kosenitsky, está bien. Los arquitectos que, bueno, son socios fundadores con otros colegas de Lista Casas Inteligentes.